WorldHipHopBeats.com Oye, ¿con qué tú me vas a contestar? ¿Con vitrola? Te voy a presentar uno de los míos Una máquina que yo construí Pa' que tú veas cómo es mi alma y chequete esto Chequete Firma sin fondo, cheques en blanco Yo te dejo en cero como tu cuenta de banco Si muevo una ficha, luego te lo tranco Dicen que le meten con su estilo manco No me ronques de pirata, que vas de pasajero Tengo conexiones, llámame almero Fabricas de alma, tu alma no se salva Y si te pones bruto, te borramos hasta la barba No me pongas care bravo, porque aquí no nos matamos Rebulea, vamos pésima Si la vereta la sacamos, de novela no actuamos Desplotamos hasta la tarima No me pongas care bravo, porque aquí no nos matamos Rebulea, vamos pésima Si la vereta la sacamos, de novela no actuamos Desplotamos hasta la tarima Hay que hablarle como ustedes se merecen Nosotros lo pillamos aunque no se hable el estrés El peine es de 15, uno más pa' que lo prensen No tienen que pedirlo si la gaga te lo ofrece Voy pa' encima, cojo ladre la lina Si estoy en Buenadía, te pillan en Carolina Muchas conexiones pa' encranarte a la colina Si me da peste azufre, baile de gregolina ¡Ceo ya! ¡Ceo ya! ¡Ceo ya! Gracias por ver el video.